Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Me atropean acá en la esquina y no creo que tampoco aparezcamos en la página. No pues, colegas, yo les agradezco muchísimo su interés en nuestras entrevistas. Y además me alegro mucho que estén escuchando una radio AM en la redacción del Comercio. Nos deben estar escuchando en este momento. Pero de verdad, no. Pusieron en Radio Santa Rosa, muy agradecido. Y el nombre del programa. Y el nombre del programa. Pero nadie hizo las preguntas. Uno de Flores vino, se sentó solita y habló sola. Entonces, es la hora de los agradecimientos. Ahora, vamos a un segundo tema. Hoy vamos a dedicar mucho el programa a explicar lo que ha pasado en Colombia. Y lo que ha pasado, por supuesto, en Estados Unidos. Va a ser un programa muy internacional. Porque ahí son las noticias más importantes del día. Y hay noticias internacionales, ¿no es cierto? Pero quiero ir a una noticia chiquitita, local. Que puede pasar desapercibida. Pero si no, esto es una radio pastoral. Bueno, quiero utilizarla para explicar bien clarito un asunto que ya me está comenzando a preocupar. Se llama fetichismo religioso. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Nuestros hermanos de otras iglesias cristianas nos acusan a los católicos de adorar imágenes. Y se equivocan porque nosotros no adoramos imágenes. Nosotros adoramos a Dios y veneramos a muchas personas, entre ellas a la Virgen María, que tuvieron una vida llena de virtudes y que la iglesia católica sostiene están en el cielo. Están cerca a Dios. Y que por la intercesión de ellos, Dios nos puede escuchar. Ese es el marco conceptual, ¿ya? Catequesis 1, ¿ya? Entonces, la Virgen María es una sola. Nuestro Señor Jesucristo es uno solo. El niño Jesús, ¿no es cierto? Es el mismísimo que el Señor de los Milagros en distintos momentos de su vida. La Virgen del Carmen es la misma que la Virgen del Rosario, que es la misma que la Virgen de la Asunción, que es la misma que María Auxiliadora y que es la misma que la Virgen del Camino. Es la misma Virgen. Es la mismísima Virgen. No hay 8 vírgenes, ni 15 vírgenes, ni todas las advocaciones de las letanías, ¿no es cierto? Ustedes podrían utilizar María Reina, Estela Maris, etcétera, Regina Paz, ya. No son distintas vírgenes. Es la mismísima Virgen. María Inmaculada es la misma Virgen. ¿Ok? ¿Qué ha pasado? Un grupo, lo vi en la mañana y me quedé tan espantada, un grupo de vecinos en La Perla, que tienen obviamente la iglesia de María Auxiliadora cerca a su casa, no les gusta que el sacerdote nuevo párrafo haya arreglado un poco el templo y haya pintado una imagen de María de los Caminantes, o María en el Camino. Ellos quieren su María Auxiliadora. Y entraron a empujones, yo he visto el video, ellos dirán que no, al templo, contra la voluntad del sacerdote, con pintura y rodillos, y le pintaron con pintura blanca la imagen de la Virgen. Y esta mañana lo justificaban vía microondas porque ellos quieren a María Auxiliadora. Fíjense, o sea, o les hacen catequesis rápido, o el obispo del callao se sienta con ellos y los excomulga. Primero me parece sacrílego. Y segundo lugar, me parece de una ignorancia tan grande que necesitan catequesis urgente, si es que quieren salvarse. Es la misma Virgen. Da lo mismo. Tú puedes tener una preferencia estética, ¿no es cierto? Una imagen te parece más bonita que la otra. Pero es como si tú tuvieras, les voy a explicar como se explica a los niños de la catequesis. Es como si tú tuvieras varias fotos de tu mamá. ¿Ok? Tu mamá cuando era chiquita, tu mamá un poquito más grande, tu mamá el día que se casó, tu mamá contigo de bebito, tu mamá más viejita. Ok. Todas son tu mamá. ¿No es cierto? Y viene tu hermano y te dice, no, esa foto en la que sale contigo es horrible y te la rompe, ¡pah! En mil pedazos. Oye, ¿qué es eso? ¿Qué te pasa? ¿Por qué rompe la foto de mi mamá? No, 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 porque esa no vale. Esa no es la que vale. La que vale es la que ella sale casándose con mi papá. Entonces, tú dices, ¿te volviste loco? Bueno, eso es lo que han hecho. Eso es exactamente lo que han hecho. Entonces, necesitamos catequesis dentro de la iglesia. La Virgen es una sola. Acá, por ejemplo, nuestra basílica se llama la Basílica de la Señora del Rosario. Porque los dominicos siempre han, ¿no es cierto?, promovido el rezo del Rosario. Y la Virgen del Rosario no recuerda que hay que rezar el Rosario. Pero eso no quiere decir que no sea la misma Virgen que la Virgen de Fátima. O que la Virgen de Lourdes. Que lo que recuerda son apariciones de la Virgen. O que la Virgen de Guadalupe. Que recuerda una aparición de la Virgen. Una manifestación de la Virgen. Es la misma Virgen. La Virgen María, Madre de Dios. No importa, no importa cómo sea el cuadrito. No importa si tiene ojos azules, es rubia, es morena. No importa. Es la misma Virgen. Entonces, el fetichismo religioso le está comenzando a dar la razón, ¿no es cierto?, a nuestros hermanos cristianos. Porque ahí sí se está adorando una imagen. Eso sí es adoración de imágenes. Eso es idolatría. ¿No? ¿No es cierto? No se puede hacer eso. Antes de que es un acto de lingüencia, al meter lo mismo, pasa con las representaciones de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el Señor de la Justicia, ¿no es cierto?, es el mismo que el Niño Jesús, es el mismo que el Señor de los Milagros. No son personas diferentes. Es el mismo. Son manifestaciones de fe. Es decir, queremos recordar a Cristo en su manifestación del justo juez. ¿Ok? O queremos recordar a Cristo en su manifestación de la pasión. O queremos recordar a Cristo como un hombre que trabajó como obrero, como carpintero. ¿No es cierto? Entonces, es manifestaciones de la vida de Cristo que son recordadas en esa particular advocación a la cual uno se está dirigiendo. Porque se puede uno sentir muy necesitado de justicia, necesitado de salud, necesitado de... Uno va y pide un milagro, ¿no? El Señor de los Temblores es una representación tradicional peruana, ¿no es cierto?, que nace en Cusco y en Lima, ahí en los terremotos, en la colonia. Pero no significa que sea un Jesús diferente. Es el mismísimo. Es el mismísimo que usted recibe en la comunión, igualito. Es el mismo. La misma comunión, el mismo Cristo, el niñito Jesús en la pago de la Virgen, es el mismo. El niño que se pierde en el templo, es el mismo. Es exactamente el mismo. Es la misma Virgen, es la misma, mismísima. No es su prima. No, su prima se llama Isabel. No tiene nada que ver. Es la misma Virgen. Aracho, si ustedes fueran a mis alumnos de Catequisto, yo hubiera sacado... ¡Es la misma Virgen! ¡Aramba! Una vez en Capital, bueno... Dios, que no lo he escuchado por ahí. Bueno, que en Capital yo estaba trabajando y era 8 de diciembre, como ustedes saben, feriado. Claro. Porque es el día de la Inmaculada Concepción de María. ¿Ya? De la Inmaculada Concepción de ella. Bueno, trataba de explicar por qué era eso. En fin, hasta que alguien me dijo, y expliqué, ustedes saben que es la misma Virgen. No, me acuerdo el público. Ni hablar. No es la misma Virgen que la Virgen de Carmen. No, pues, es otra. Claro, más poderosa. ¡Oh! Claro, pues, más poderosa. Es la misma Virgen. ¿Ok? Entonces, da lo mismo. Da lo mismo. Ahora, claro, me dicen acá... Ahí había un pampón, la feligresía y el párroco hicieron con polladas y qué sé yo. Y consalaron el Templo de María Oxidora. Está muy bien. Pero estaba también la Inmaculada Concepción de la Inmaculada Concepción de la Inmaculada. No la habían dicho. No, ellos tienen un lugar central. Y puede haber sido con... Oiga, perdóname. Todas las iglesias se han construido con el dinero del pueblo. Claro. Todas. Absolutamente todas. Esta donde estamos hace 400 años se hizo con los dineros de los iglesias de Lima. Porque somos iglesias. Así es. Y cuando tú metes tu mano a tu bolsillo y de ahí se va la canasta, ya no es tu dinero. Ya lo entregaste. Ya lo olvidaste. Tu mano derecha no sabe lo que de tu mano izquierda. Entonces, tú no puedes salir a gritar que quieres a María Auxiliadora porque así lo quieres. ¿Verdad? Puede haber sido un pampón. Puede haber hecho polladas. Puede haber hecho 20 mazamorras. Como dicen acá, han pasado tres generaciones. Sí. Pero el señor Párrago tiene todo el derecho, autoridad y libertad otorgada para el obispo. Para pintar la iglesia del colón que le dé la gana. ¿Ok? Porque en la iglesia católica, aunque usted no lo crea, señora, señor, es la organización más descentralizada del planeta. Y lo que dice el obispo en su diócesis, eso se hace. ¿Ok? Eso es todo lo que hay que hacer. El obispo y su diócesis. El obispo dice, acá me ponen una virgen del camino porque me parece que es la que se adapta más a las necesidades de la gente de la perra. Virgen del camino, pues. ¿Y saben qué pasa con el resto? Obedece, pues. Y si no te gusta, ¿sabes qué haces? Catequesis para adultos, pues. De verdad, catequesis para adultos. Qué barbaridad. Bueno, un primer bloque de catequesis perfecto. Pero es necesario, Rosa María. Hay muchos errores que se cometen por parte de gente que está muy ligada a la iglesia, incluso. Pero pareciera que la iglesia es muy activo. Claro. Es una pena dada. Es patrona de la organización. Seguramente será patrona de la organización. La patrona de Lima es Santa Rosa, por su cierto. ¿No es cierto? Y nosotros podemos acá tener una imagen de Santa Rosa, estamos en Radio Santa Rosa, ¿no es cierto? Y no me gustaría que alguien entre, me la tumbe al piso y me diga que me va a poner otra. ¿No es cierto? Pero, si aquí los padres deciden que mañana esto no se va a llamar Santa Rosa, sino se va a llamar Santa María, y vamos a poner a María en el centro de la radio, pues yo me tengo por qué oponer. ¡Ah, no! ¡Santa Rosa! ¡Patria o Muerte! ¿No es esto? ¡Cuidado! Así es, es de verdad, es de verdad, catequesis básica. Bueno. Nos vamos a la pausa. Nos vamos a la gran, gracias a Juan Cabezadura, que me está hablando de la perla. Le agradezco, porque hay alguien que me crie la perla, pero de verdad, lo que han hecho está mal. Eso no se hace. No se puede romper la foto de la mamá, ¿no es cierto? Aunque no te guste la foto de la mamá, porque todas son la mamá. Gracias. Muy bien. Nos vamos a la pausa. Ahora sí, mil disculpas. Vamos a ponerlo en Twitter también, estamos al aire, hemos recuperado la energía. No sabemos qué ha pasado, nos podemos informar sobre la razón de este corte de varios minutos, pero lo que sí podemos decirles es que hemos estado afuera del aire como 10 minutos más o menos por un corte de energía aparentemente en esta zona. Nosotros estamos a una cuadra del Palacio de Gobierno, como ustedes se comprenderán, aquí la energía no se corta nunca. Pero sí hemos logrado restituir nuevamente la señal de Radio Santa Rosa gracias al esfuerzo de Eduardo y toda la gente técnica que ha estado acá. Acá estamos nuevamente al aire, Ismael, que también es un gran técnico. Yo no me muevo, me muevo en la oscuridad, me quedo sentada, Ismael hace todo. Gracias a toda la cadena Sodomco, ya les he avisado por Twitter, estamos al aire. Nuevamente, yo les estaba explicando la diferencia entre el sendero luminoso y las FARC. En ese momento nos fuimos al aire. Y bueno, evidentemente hay gente descontenta en Colombia, hay gente contenta, hay un referéndum este fin de semana. Las expectativas son que se apruebe el referéndum. La gente ha decidido que prefiere la paz a la justicia, porque finalmente muchas víctimas, ¿no es cierto?, con deudos de la violencia, la FARC, dicen, ¿y dónde quedó la justicia? Bueno, pero otras han dicho, también víctimas, que están dispuestas a hacer el sacrificio para obtener una paz duradera para sus hijos. Y en nuestra línea telefónica, que también hemos restablecido, ya se encuentra Francisco Veraúm de Matosian para hablar de este tema y por supuesto también del debate en las elecciones norteamericanas. Francisco, muy buenos días. ¿Qué tal, Rosa María? Disculpa por la espera, pero tuvimos justamente un accidente eléctrico. Muy bien, ¿qué significa la paz en Colombia, desde tu punto de vista como observador internacional? Mira, es un hecho histórico, ¿no? Porque efectivamente, como dijo el presidente Santos, pues es el último gran conflicto que hay en América Latina. Por lo tanto, efectivamente, es una gran noticia. Ahora, hay que ver las cosas con cierta hostilidad también. Es una paz, técnicamente, pero no es normal, ¿no? En la medida en que todavía hay el ejército de liberación nacional actuando y hay estas famosas bandas que adquieren fácilmente características de guerrilla casi en Colombia, que es un hecho bastante particular con los demás, ¿no? Entonces, es una gran noticia, pero, bueno, hay que, digamos, hay que, bueno, relativizar hasta cierto punto, ¿no? Lo interesante en esto es que ha habido, pues, el apoyo de toda la comunidad nacional, ¿no? Toda la comunidad nacional que se ha involucrado en este proceso, empezando por Naciones Unidas. La segunda cosa que había que decir es que en toda negociación, ¿no es cierto?, hay ganancias y pérdidas, ¿no? Para el Estado colombiano creen ellos que esto ha sido ganancia y creen que pueden pasar el referéndum el próximo domingo. ¿Esto es cierto o tú crees que todavía pesa las pérdidas para la mayoría de los colombianos? Yo creo que las encuestas indican que el sí ganaría el próximo domingo. Ahora, es verdad que en los últimos días ha estado subiendo un poco el no, pero todavía hay un margen a favor del sí. Es verdad también que muchas veces, lo hemos visto en varias elecciones en Perú y en otros lugares, los resultados al final pueden ser sorprendentes con respecto a lo que las encuestas dicen. Sin embargo, mi sensación es que al final la mayoría del pueblo colombiano, o por lo menos los que van a votar, porque en Colombia el voto no es obligatorio, me parece que es un voto por el sí resignado, en el sentido de no gustan una serie de aspectos, como por ejemplo penas bastante benignas para crímenes atroces, el hecho de que los miembros de la FARC puedan participar en política, que son dos de los elementos que han sido más criticados. Pero en el sentido, la otra opción es continuar con una guerra, que si bien, es verdad, estaba siendo cada vez más desfavorable para la FARC, han habido golpes militares muy fuertes, y en eso también, o sea, hay que decir también que esto es un proceso, esto viene gracias a los golpes que opinan por el gobierno de Álvaro Uribe, por el propio gobierno de Santos, y antes hay que decir que está en Colombia, que fue una época, que se instauró una época de Pastrana, que permitió modernizar las fuerzas armadas. Entonces, creo que, claro, en el sentido que es verdad que ha estado delimitada la FARC, pero el problema podía continuar durante años y años con todos los costos económicos y humanos que se han estado viendo en todo este tiempo. Entonces, al final, es sopesar las cosas, ¿no? Ahora, se le dio el carácter, lo que le quería decir desde el punto de vista internacional, se le dio el carácter, hace muchos años, de fuerza rebelde a la FARC, y eso le daba un estatus, ¿no es cierto?, muy distinto al descendero luminoso. ¿Cómo sucedió esto? ¿Por qué la FARC es una fuerza rebelde, no es cierto?, con lo cual se firma finalmente un armisticio de guerra, ¿no es cierto?, y finalmente se excarcela lo que se consideran prisioneros de guerra, y en el Perú tuvimos que aplicar el Código Penal y tratar a los terroristas como delincuentes terroristas que tienen que cumplir sus condenas. Bueno, lo que pasa es que el propio Estado colombiano, el propio Estado colombiano le dio ese estatus, por lo menos implícitamente, cuando empezó a negociar, no solamente ahora, es una cosa, todos los gobiernos colombianos, en los últimos gobiernos colombianos, estamos hablando ya de 15 años para atrás, incluso antes, han intentado negociar con las FARC, y por lo demás no solamente con las FARC, también han negociado con otros grupos, como en el 19, con el cual llegaron a un acuerdo. Así es. Es el propio Estado colombiano el que, digamos, los ha reconocido de una forma como un grupo rebelde, o sea, esto no es una cosa, esto no cayó del cielo, es el propio Estado colombiano, y son varios los presidentes que han intentado, y tuvieron problemas el propio Doruride, que no se acuerda que él mismo intentó tener acercamientos con las FARC. Entonces, esto es el propio Estado que le ha reconocido. Así es. Eso hay que entenderlo bien porque es un caso completamente distinto al caso peruano, que además es un caso muy original, el caso peruano, muy distinto a los demás casos en el mundo. Claro. No, lo que pasa es que además con Sendero Luminoso es un grupo que más bien hace pensar en un grupo, digamos, en la Camboya de Pol Pot, ¿no? Es un grupo claramente, digamos, genocida, digamos, con un grado de extremismo absolutamente fanático, que no se encuentra, que no se ha encontrado en ningún grupo guerrillero o terrorista de América Latina, por lo menos. Así es. El otro gran tema, Francisco, del cual hay que hablar, es de las elecciones en los Estados Unidos, pero te voy a pedir una brevísima pausa que tenemos que hacer para ya conectarnos con todos nuestros afiliados. Vamos a hablar de lo que está pasando en las elecciones de Estados Unidos. ¿Por qué nos importa tanto? Porque, por supuesto, viven miles de peruanos migrantes en los Estados Unidos y tenemos familiares migrantes en los Estados Unidos y la política migratoria puede utilizarse en el caso de que gane el trauma. Vamos a hablar de estos temas, Francisco, si nos permite, vamos a una brevísima pausa y regresamos. Esto es Atenzar más con Rosa María Palacios. No se vayan, volvemos. Gracias. Gracias. Gracias.